A todos nos arde el corazón súbitamente A todos nos toca la pasión sin previo aviso A todos nos llega por igual sin excepciones A todos nos puede encarcelar algún hechizo Y quizás me sucedió con más frecuencia Milas leyes del azar se equivocaron Y he logrado enamorarme tantas veces Si seré me seguiré enamorando A mí me gustan todas, a mí me quieren todas Y yo las busco a todas por igual y a todas enamoro A mí me gustan todas, a mí me quieren todas No quiero un par de voces al cantar Mejor cantar a coro Y las caras se me dan con tanta fuerza No me puedo conformar como una sola Yo vivo y muero para amar sin restricciones No vacío en intentar de puerta en puerta Porque me gustan todas, a mí me quieren todas Y yo las busco a todas por igual y a todas enamoro A mí me gustan todas, a mí me quieren todas No quiero un par de voces al cantar Mejor cantar a coro A mí me gustan todas, a mí me quieren todas A mí me gustan todas, a mí me quieren todas Y yo las amo a todas por igual y a todas Busco a todas por igual y las enamoro A mí me gustan todas y yo las amo a todas por igual No quiero un par de voces al cantar Mejor cantar a coro A mí me gustan todas y yo las amo a todas por igual Sé bien que eso es normal Que las mujeres me inspiren a amar Me gustan todas y yo las amo a todas por igual Así seré y me seguiré enamorando Pues no hay nada más A mí me gustan todas y yo las amo a todas por igual No quiero un par de voces al cantar Mejor cantar a coro A mí me gustan todas y yo las amo a todas por igual Me gustan todas A mí me gustan todas y yo las amo a todas por igual